Este año, en la temporada 2019-2020, contamos con dos equipos junior. Tenemos un junior en Liga Autonómica y otro junior en Liga Zonal. Ambos equipos, bueno, arrancamos relativamente hace poco la temporada a nivel de competición. Nuestro junior, en este caso, que es el autonómico, pues bueno, ya lleva varias jornadas y ahora mismo va líder, empatado con Albacete Básquet. De momento no conceda la derrota y están haciendo un buen comienzo de liga, pero bueno, como comentaba su entrenador, pues bueno, esto va para largo, hay que trabajar duro y la liga es muy larga, pero bueno, creo que están teniendo una buena línea de trabajo y están bastante centrados este año y por lo tanto, creo que nos pueden dar bastantes alegrías. Con respecto al junior B, solamente llevan una jornada, perdieron prácticamente por la mínima de dos puntos aquí en casa ante el Tobarra y bueno, están en mitad de la tabla, pero bueno, con un partido únicamente jugado en la liga, pues todavía no se puede vislumbrar un poquito como irá, pero bueno, también me consta que están trabajando muy bien, es un grupo muy compacto y el día a día es bastante ameno y nada, pensamos que también nos van a dar muchas alegrías y bueno, estamos muy contentos de poder contar este año con dos equipos en categoría junior. Bueno, pues nada, un equipo junior B, donde unos chicos que tienen mucha ilusión por el deporte de balotexto ya están terminando sus últimas temporadas como jugadores, porque ya hay algunos que ya pasan a senior a la temporada que viene y nada, vamos a intentar que sea un buen año, una buena temporada, que lo pasemos bien, si se puede ganar bien y si no se puede ganar, por lo menos, que seamos competitivos, que el equipo dé la cara y sobre todo una cosa súper importante, que nos divirtamos, porque aquí estamos para pasarlo bien, para divertirnos y seguramente aprenderemos yo de ellos y ellos de mí, todo lo que podamos y al final de la temporada lo importante es que nos quede el sabor de boca de que el equipo ha trabajado, lo ha pasado bien y ha evolucionado en la pista, que para eso es para lo que estamos. Bueno, somos un equipo de la cantera de Almanza, el junior B, y este equipo nuestro de este año está bastante bien, sobre todo porque nos hemos juntado muchos amigos que teníamos ya de otros años, porque año pasado, claro, eran los que tenían mi edad y un año más, entonces nos hemos vuelto a juntar los de hace dos años, que era una pandilla muy buena. Entonces, si tuviera que destacar algo de nuestro equipo, sería lo bien que nos llevamos, porque eso es algo muy único nuestro, de nuestro equipo, porque aunque nos falte técnica en algunos casos, en comparación con el A, aunque nos falte técnica y ciertos aspectos más técnicos, ¿no?, de juego, estrategia y tal, lo compensamos todo con esfuerzo y con mucha fuerza, mucha fuerza de voluntad. Y así es como sacamos los partidos y, bueno, poco a poco vamos sacando, no sé, vamos sacando todo. Bueno, soy Tino Ujidos, entrenador del equipo junior del CB Almanza, del junior masculino, y bueno, estamos compitiendo en la Liga Autonómica Masculina de Castilla-La Mancha. Nuestro objetivo más inmediato será, bueno, pues intentar acceder a la final de la Copa y luego, bueno, pues poco a poco intentar meternos en la final a ocho para buscar meternos en la final y poder llegar al campeonato o conseguir el campeonato de Castilla-La Mancha junior. Bueno, es un equipo compuesto por jugadores de primer y segundo año. Hay jugadores que ya han pasado por la categoría del junior el año pasado y ya lo conocen, y otros jugadores que han subido del equipo cadete. Y bueno, yo creo que es un equipo con doce jugadores muy compacto y que, bueno, yo creo que pueden hacer una buena labor en la Liga. Y bueno, de momento hemos ganado los tres partidos que hemos jugado. Y bueno, pues tenemos una ilusión por el entrenamiento. Ellos se implican al cien por cien en el trabajo. Y la verdad es que estamos muy contentos de su labor en el equipo. Pues bueno, hemos empezado muy bien. El año pasado sí que es verdad que nos quedamos con las ganas de jugar más partidos. Este año, pues parece que tenemos un mejor equipo. Y la verdad es que es muy bien. Tino es buen entrenador, nos aplica bien los entrenos, nos lo explica todo, nos mete muchos detalles, entonces es muy bien. Y la verdad es que es muy cómodo. Nos conocemos todos en general al día de algún jugador nuevo, pero bien. Todo muy bien y muy a gusto entre los jugadores. Bueno, pues de momento del equipo va todo muy bien. Como ha dicho Molina, llevamos tres partidos, tres victorias, y como equipo muy bien. Yo como primer año sí que noto un poco más la diferencia de físico con respecto a otros jugadores, pero por lo demás, muy bien. Pues se nota. Yo sí gestiono el banquillo, por ejemplo. Pues sí que noto, pero indiferencia, pero muy bien. Pues ya, los padres siempre están ahí apoyándonos, aminigos y tal, y muy a gusto todo. Los partidos se nota que al final vamos a poder llegar a gente aquí al pavión y seguro que les gusta. ¿Nos apetece decir algo más? Que venga, nos vemos. Que venga, nos vemos.